¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, acabo de hacerles un video en Instagram en vivo. Y bueno, habían varias chicas que me habían estado pidiendo un video sobre cómo tomo las fotos, qué filtro uso y todo eso. Toda persona utiliza filtros, así que bueno, pues la verdad todo el mundo lo utiliza. Bueno, me habían estado preguntando muchísimo qué es lo que yo utilizo para tomarme las fotos. Primeramente, las fotos últimamente que me las estoy tomando, pues me las tomo en el lado de la ventana. Es donde tengo una cortina casi transparente. Es una blanca translúcida, mejor dicho. Me gusta porque transfiere muchísima luz a la hora que yo voy a maquillarme, perdón, a la hora que yo me voy a tomar una foto. Me gusta porque bueno, de esa manera puedo lograr, cuando me tomo las fotos, puedo lograr que el maquillaje pueda lucir mejor. Porque cuando me tomo con estas luces de aquí, siento que cambia un poco. Entonces, a veces no me gusta mucho. A veces me las he tomado, sí, pero para eso necesitas bastante luz para que el maquillaje pueda lucir. Y también cambiar el fondo. O sea, tendrías que poner un fondo con una tela un poquito más intensa para que pueda agarrar bien la cámara, los colores. Este, bueno, yo lo he probado de esa manera. Y bueno, chicas, también, este, ¿cómo me tomo las fotos? Utilizo mi iPhone también de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando. Este, lo que estoy utilizando últimamente es mi cámara. Mi cámara de vlog es la que estoy tomando, la que estoy usando, perdón, para tomarme las fotos. Lo que más me gusta es algo que yo les voy a decir que tal vez no me van a creer. Pero esta cámara, las que tienen esta cámara, saben bien que esta cámara tiene filtro. Esta cámara sí tiene filtro, no como la de acá que yo tengo. Este, esta sí me gusta porque tiene filtro, pero tiene filtro y lo puedes nivelar. O sea, puedes ponerlo como que bien fuerte para que la piel te la ponga bien lisa. O puedes hacerlo como que solamente un poquitito, nada más, nada más, ¿no? O sea, sin exagerarlo. Así que, bueno, esta cámara es la Canon G7X. Es esta la que se voltea la pantallita. Y, bueno, tú te puedes, tú te puedes ver aquí en la pantalla. Eso es lo que más me agrada. Ahora, yo me tomo la foto con la mano derecha porque de esta manera, pues, puedo presionar el botoncito. Entonces, cuando yo me tomo las fotos, pues, me las tomo de esa manera. Y les voy a enseñar las fotos que yo me he tomado con esta cámara. Para que ustedes puedan ver. Bueno, lo bueno es que esta cámara es Touch. Y les voy a enseñar, miren. Lo que a mí me gusta es que con esa cámara, este, puedo tomar la foto. Y, este, no hay que necesidad prácticamente de editarla. O sea, de volver a editarla o querer arreglarle algo. Porque, la verdad, a mí me gusta cómo luce. Lo que sí me gusta es que a la hora de utilizar, pues, esta cámara, pues, te lisa un poco la cara. O sea, alguna, tal vez un granito te lo lisa. Eso sí hace. O sea, no es que te vaya a poner la nariz así finita. Como Kim Kardashian y el contorno de Kim Kardashian. Para nada. Eso no te va a cambiar. O sea, solamente te lisa un poquito, nada más, la cara. O sea, depende también que lo puedas graduar. Pero lo que me gusta es que la foto sale muy bien. La verdad me gusta eso porque con la luz, la luz, este, natural, me gusta más. Porque se ven más claritas. Aparte que el labial se ve exactamente el color tal como es. Y la verdad que me gusta muchísimo. Así como, por ejemplo, así como he tomado estas fotos, pues, también he tomado las otras. Y con esta, pues, grabo mi vlog. Con esta tomo las fotos, ¿ven? Para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Ahí están mis fotos. Bueno, no me tomo tantas. A lo mucho me tomaré unas 10 fotos. 10 fotos a comparación de antes que algo me tomaba como 100 fotos. Díganme ustedes si cuando se toman una foto, no se toman como 50 fotos. Para solamente elegir dos o a lo mucho una que la vas a subir al internet. Porque es así. Porque no puedes llenar como que de todas. Pues, muy fuera yo subo todas mis fotos. Pero a veces no se puede. Por ejemplo, miren, les voy a enseñar. Este, esta foto que es tomada, ahí también en la ventana, me gusta porque lucen muy bien los colores. Ahora, cuando me la tomo, cuando tomo la foto con el fondo rosado, por ejemplo, este rosado que tengo acá, siento que no resalta mucho. O sea, sí resalta, pero no tanto como yo quisiera, la verdad. A veces cambio un poquito los colores y no me gusta un poquito eso. Bueno, con esta es la cámara que yo estoy tomando las fotos últimamente. Me habían estado preguntando muchísimo eso. Ahora, las aplicaciones que pueden utilizar ustedes, chicas. Hay dos aplicaciones, por ejemplo, para hacer collage, que ya ustedes saben cuál es la aplicación que yo les voy a demostrar. Pero voy a traer mi celular mejor para que ustedes puedan verlo. Bueno, chicas. Ahora, si ustedes quieren tomar una foto con iPhone, bueno, yo tengo el iPhone 7 Plus con este, el que tomo la foto también a veces, de vez en cuando. Y si voy a tomar una foto, sea, por ejemplo, de algún producto, sí la tomo con esta. La tomo con esta. Y, por ejemplo, si es que voy a tomar foto a las paletas o algo así, la hago con esto, más fácil. Y, bueno, utilizo la cámara externa porque la verdad sí. Si voy a utilizar esta cámara en la parte de adentro, sí prefiero utilizarla con la luz natural porque siento que sí se ve mejor. Y ya si tú quieres utilizar la otra, pues la otra también sale más nítida. Pero necesito cambiar este celular porque tengo la, tengo la patada rajada. Mi hija me lo tiró y está rajado. Está rajado por aquí y por acá, miren. Está rajadito mi celular. Bueno, les cuento. La aplicación que yo utilizo para hacer los collage se llama Life Collage. Es esta. Life Collage. Para que ustedes vean el icono como es. Life Collage. Esto es. Esta acá me gusta porque, bueno, tiene para poner en foto cuadrado, cuadrado. Tiene para poner en foto, este, rectangular. Por ejemplo, así, rectangular. Y la foto así en vertical, ¿no? O sea, tiene para que tú elijas las fotos. Eliges acá los números si quieres. Depende cuántas fotos vas a agregar en una portada. En una fotito collage. Depende cuántas fotos pongas. Seleccionas y ahí te muestra los modelos que tiene para ponerlas. Ahora, otra aplicación que yo utilizo para poner los nombres. Siempre cuando me tomo la foto, siempre tengo que poner mi nombre, mi huella. Porque siempre ustedes saben que a veces hay personas que roban fotos, roban trabajos ajenos. Entonces, es muy importante que si te vas a tomar tu foto, este, si tú trabajas de eso, dependes mucho de tu trabajo. Entonces, tienes que proteger tu trabajo. Y, este, utilizo la aplicación Fonto. Esta aplicación se llama Fonto. Esta aplicación de acá, pues, puedes poner en la camarita. Te sale para elegir una foto. Eliges la foto que tú quieres. Por ejemplo, aquí yo le tomé la foto a la paletita esta que yo le hice los swatch, ¿no? Esta de acá. Ahora, si esta paletita tú quieres, por ejemplo, si tú quieres agregarle algún esto que no me gusta. No me gusta ponerle porque hay unas partes que no... O sea, son como filtros así como de Instagram. Yo no le agrego así que la dejo ahí. Entonces, cuando hago eso, pues, va a cargar un ratito. Y toco la pantallita y me sale... Me sale un, este... Que está en japonés, chicas. Pero sí se entiende muy bien. Le tocas la pantalla, te sale esta cosita negrita. Le haces clip ahí. Bueno, chicas, se cortó la memoria. Bueno, aquí como pueden ver, puedo... Yo pongo mi nombre. Cada guaito el uno. Ya está grabado. Le voy a cambiar la letrita. Porque la letrita está muy, muy gordita. Entonces, no la quiero así. Quiero como que la letra normal. Y, por ejemplo, acá le bajamos el... Como dicen, el tamaño. Y ya la dejo ahí, miren. Solamente le pongo el nombre bien chiquitito. Que no sea tan grandazo tampoco el nombre. Porque tampoco no lo puedes hacer tan grande. Hazlo delicado, sutil, delgadito. Y ya está. Pones ahí el nombrecito a tu foto. Y ya está, miren, de ahí. Aquí solamente ponemos en la parte, en la opción de la derecha. Y ponemos aquí en guardar archivos, ¿no? Yo lo pongo ahí. Y ya está. Sí, creo. Sí. Sí. No, no, ya le iba a mandar. Bueno, ahí está. Bueno, acá se me sale el anuncio y todo eso. Pero bueno, esa verdad es muy fácil de utilizar esas aplicaciones. Es la que yo utilizo. Otra aplicación que utilizaba, que era la de aquí, Beauty Plus. Beauty Plus. Ya no la utilizo. La verdad, déjenme decirles. Desde que uso mi camarita ya no utilizo esa. Trato de... O sea, me gusta que esa cámara ya es suficiente con eso. Con lo que me hace ya es suficiente. Así que no tengo que hacerle nada. Pero esta de acá es una aplicación muy conocida. Es muy conocida. Es como... Es como... Es el filtro para ponerle en el rostro, ¿ya? Pero eso... Eso como que está de más, ¿no? Por ejemplo. Esa foto de acá es del sellito casero que... Es de la manualidad que le hice. Por ejemplo, acá tiene muchas opciones. Tiene opción hasta para adelgazar. Imagínense esa opción. Este... Tiene acá... Yo una vez la usé, pero para probar. La verdad que como que se ve muy raro. No me agrada. Este tiene aquí para poner el tono. Si es que te ves tal vez muy oscura en alguna foto, pues lo puedes aclarar. Y nada más en esa opción. Este... Tiene la parte donde dice suave. Que es para... Es el filtro que le pone. Pero este filtro a la... A donde está aquí. A la mitad. Está normal. O sea, me gusta. No está ni nada exagerado. Pero ahora si tú le pones todo. Ahí sí se va a ver súper raro. Entonces... Por eso que lo dejas ahí a la mitad. Y hasta puedes editar tu foto. Igualito. Esta opción está buena. Como para... A la hora que te vas a tomar las fotos. Por ejemplo, a tu ojo. Esa sí está muy buena. Porque aquí. Cuando tú pones suave. Sale automático. Y sale manual. Pones en el manual. Y por ejemplo. Si te vas a tomar tu foto de tu ojo. Este... Por ejemplo. Este... Pasas el dedo así. Y empiezas a difuminar. Los lados. Por ejemplo. Empiezas a ponerle filtro alrededor. No en el ojo. No en el ojo. No vayas a poner este filtro. A lo que es las sombras. Tus pestañas. Ahí no. Solamente alrededor. Cosa que para que solamente se enfoque tu trabajo. Nada más. Y la parte de lo de alrededor. Se vea como que difuminado. Eso sí me gusta utilizar esta aplicación. Cuando es para los ojos. Eso sí me gusta. O si cuando es para los labios. Igual. Solamente alrededor. Nada más. Le ponemos así. Y ya está. Eso es lo que sí me gusta. Luego de esto. Ya me paso a la aplicación Fonto. Y le pongo el nombre. Y nada más. Entonces ya después de ahí. Ya ustedes ya ven. Si lo publican en tal... En tal redes sociales. Y bueno. Creo que eso sería. Casi todo chicas. No sé la verdad. Qué más quieran saber ustedes. Sobre las fotos. O sobre qué cosa más quieren saber. Este... También les quería... Les quería comentar también. Si ustedes querían que yo les enseñara. Cómo hacer los mini videos para Instagram. No sé si ustedes quieran saber. Este... Si es que ustedes quieren saber. Pues me lo dicen ya luego en un comentario. Pero bueno. Eso sería todo chicas. Eso es lo que yo... Eso es lo que yo les puedo ayudar. Les puedo ofrecer. La verdad que. Para mí no es nada otra cosa de otro mundo. Poder decirles cómo lo hago. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Regala un dedito arriba. Si te gustó me ayuda. Y cualquier cosita. Por favor déjenme decir. Déjenme todo ahí. Este... Aquí en comentarios chicas. Que yo... Yo entro a ver los comentarios al principio. Ustedes saben que a veces yo no entro mucho. A veces porque. Prefiero evitarme los malos ratos. Pero siempre agradezco mucho a las chicas que llegan primero. Las que están ahí. Y les agradezco por haber llegado a verme. Así que chicas. Muchísimas gracias por asistir. Verme a este video. Gracias por llegar hasta este minuto. Y no me hayas adelantado el video. Así que chicas. Les mando un besito. Y espero que les haya servido muchísimo este video.